Bueno, quiero contarle, entre otras cosas, esto que es un principio de acuerdo que no es importante por el paro docente, porque el conflicto docente, cuenta siempre Mariana acá, tiene un correlato que ahora Lucio lo tiene para leer un comunicado que nos dieron a conocer sobre un acuerdo, básicamente, ¿no? Dale, vamos chicos, vamos. ¿Lo tenés ahí, Lucio? Sí, Máburo, lo estamos chequeando. El segundo gremio universitario en importancia, si querés ya te digo el nombre preciso, que es la FEDUN, Federación de Docentes de Universidades, aceptó la propuesta salarial del gobierno, es una, bueno, es un gremio que lo que hace es, es una federación que en realidad lo que hace es aglutinar 33 gremios, y la propuesta es un aumento entre el 24 y el 26%, según el cargo, con revisiones en diciembre y en febrero, es decir, antes del inicio del próximo... El superar el 15 que proponía el gobierno en principio. O sea, en definitiva fue 24 o 26% más cláusula gatillo, es la famosa cláusula gatillo, que quizás el gobierno quiere decirle cláusula de rescisión... Bueno, y esto debe traer connotación con el resto de los gremios, ¿no? Y me parece que sí, me parece que es importante que, a ver, igual se ubica quizás lejos la inflación prevista, pero si hay cláusula... Pero se dan por satisfecho con el 25%. Bueno, pero es 25% más cláusula de revisión. Bueno, por eso digo. Entonces, eso explica de alguna manera que la Federación de Docentes Universitarios acepte la propuesta, de todas maneras dice que se mantiene en estado de alerta y movilización para garantizar el financiamiento del sector universitario. Claro, hay que ver qué pasa con el presupuesto, que también es un detalle, pero van a subir 24% el sueldo para los titulares de cátedra, 25% para los adjuntos, 25,5% para los jefes de trabajo práctico, cariñosamente llamado JTP en todas las universidades, y 26% para los ayudantes. Esto se va a reflejar a partir de octubre, a partir del sueldo de octubre. Así que... Recapitulemos. ...aceptaron la propuesta del gobierno con respecto al aumento salario. Recapitulemos. Recapitulemos.